Esta unidad pretende formar alumnos competentes en el acceso y uso de la información científica, capaces de reconocer cuándo necesitan información y saber localizarla, evaluarla y utilizarla ética y eficazmente, a través del conocimiento y uso de los recursos de información que proporciona la biblioteca. Vamos a hablar de los recursos de información científica con los que contamos, las bases de datos multidisciplinares, las especializadas en cada campo científico, las revistas electrónicas, los libros electrónicos y los recursos a texto completo, que podemos encontrar en Internet a través de Dialnet y Google Académico. Los objetivos de este tema son reconocer tus necesidades de información, definir estrategias de búsqueda, aprender a analizar y seleccionar la información de manera eficaz y eficiente y conocer las principales fuentes de información, tanto generales como especializadas. Para ayudarte a alcanzar estos objetivos ponemos a tu disposición material de apoyo teórico y práctico. Su lectura comprensiva y detallada te permitirá superar satisfactoriamente los ejercicios de autoevaluación que encontrarás al final de cada tema. Confiamos en que este tema te sirva para conocer y utilizar los recursos de información que tiene la biblioteca. Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro general de la asignatura y del foro específico del tema 2.